¡Es por tu muerte! Escribiendo patrullas de la noche enferma De amanecer en las llanuras, sostenido en piernas Bajo el sol mi cráneo candente, busco comprender Y los retintos del tiempo pasado, desvelar mi mente Viviendo el tierro del hombre nacido Bajo las grises, marcas y estandres Que prosiguen traficando el miedo Como ayer danza del desierto Despierto en los caminos de la tierra muerta Y observo junto a mis hermanos, harto de miserias Y despojados de todo derecho, por el blanco imperio Que en el destierro del hombre nativo Ha cultivado el pulpo del gran miedo Que aún sigue atropiando vidas Como en las frutas guerras de Martín Mitraño candente, busco comprender No estaba vacío Mitraño candente Miles de inmigrantes Conforman la ciudad Han montado alivio Quitando su lugar Sembraron la muerte Por toda la extensión De esta tierra inferta Sin sentido y sin razón ¡Suscríbete al canal! Esquivando patrullas De la noche enferma Y amanecer en las llanuras Sostenido en piernas Bajo el sol mi cráneo candente Hizo comprender Y los registros del tiempo pasado Desvelaron mi mente Y el destierro del hombre nativo Bajo las grises magias Coristantes Nos siguen traficando el miedo Como acerca O sea el desierto Mitraño candente Busco comprender Por lo que hace todo el mundo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 no! Gracias.